Muriós a la luna Ya sospecha los mares Cuidados a la luna Vigilando los márgenes Orillas en vila Se extrañan las brumas Orillas resecas Incidientas de espuma Orillas que penas Ansiosos los mares Ya agitan sus manos Agotados los mares Fondean sus sales Se despiden los mares 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 Se despiden el mares Se despiden los mares O sea, la palabra Retornan amante los mares, retornan amante Estás Amén.